Vamos con la música, por favor, para la cocina de Vivienda de la Chimita Lista. ¡Vamos con Miguel de la Chimita! ¡La Marcella está! ¡Está esperando! Bien, tengo de la anta lista para la música. ¿Por qué no vas a hacer? ¿Es para la Javi? ¿Qué cosa rica no vas a hacer hoy día, Titia? Hoy día rico, por supuesto, porque vamos a cocinar con gourmet. Y vamos a hacer un picoteo. ¿Picoteo? Rico, uno siempre que... Me gusta que en esta época estoy haciendo como picoteo porque... Empiezan las terracitas, los aperitivos, ahora sigan los amigos. Exactamente, entonces vamos a hacer... Mira, tenemos una salsa para unter, gourmet. Y lo agrediré con un picoteo mexicano. ¡Rico! Ya, vamos, Marcella va con la receta y ahí le explica cómo se hace todo eso. ¿No? ¿No lo pides? Ya, entonces yo lo digo. Ya, para eso necesitamos, mira, aquí tenemos una salsa para untar. Ya. Es el queso cheddar de jalapeño. ¡Qué rico! Oye, y el salsa para un... ¡Light! ¡Maradio! ¡Para comer sin culpa, claro! Totalmente. Genial. Entonces, partamos con lo siguiente, mira. Pero voy a decir un poco de lo que veo. Hay champiñones, ají, tomatito, palta. Tortillita. Tortillita. Vamos a hacer un guacamole, pero el final. Ya. Mira, vamos a tomar un ají. Esa hay poca gente que lo hace, pero conocida. Aquí verde. Se lo olvida. Primero, mira, lo vamos a cortar así. Vamos a cortar el ají así. Ya. Tengo un poquito de arroz que yo preparé. Y muy importante es sacar la... La semilla. La semilla. Sí, porque te lo pasamos loco. Sí. De hecho, de antes estaba hablando. ¿Qué pasó? Sí. Y por hablar mal de mi jefe. Sí, exactamente. Y yo empezaba a llorar. Ahí pelantro. Ahí tengo un poquito de arroz. Ya, que pone adentro así. El arroz es cocida. Tengo el horno ya precalentado. Ya. Y ahí tengo un poco de queso. ¿Dónde está el queso? Ah, se me falta el queso, pero ya. Día María lo guardó a todos. No, lo próximo porque con el calor está derritiendo el queso. Ahí lo tienes, Día María. Ya. Gracias, María. Y ahí me pone un poquito de queso así. ¡Qué rico! Y eso me voy a tirar al horno. Al horno. Ya. ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Ya le quieren entrar a esa jía. Escucharon suspiro. Ya. Ahí tengo otro que te adelanta. ¿Cuánto rato tiene que estar en el horno el ají con arroz y quesito? Son unos, mira, el tiempo que hago la receta son dos, tres minutos. Máximo. Sí, porque se derrita el quesito. Exactamente. Ya, ahí. Muy bien. Aparte, vamos a guardar el queso aquí. Tengo una tortilla. Ya. Aquí. Esta la voy a poner aquí. Vamos a ver. Ahí tengo champiñones. Esto va a ser una tortilla de champiñón con queso. Y también para... Como una quesadilla. No, el burrito, el típico burrito. No, como una quesadilla. Quesadilla se llamaba. Sí, pero también javi. Quesadilla. Quesadilla. Era para saber si tú lo sabías. Estábamos atentos. Ya, exactamente. Oye, ahí. Queso. ¿Ya? Y también el horno precalentado. Y vamos a poner un poquito... Son títulos, ¿eh? Esos, porque muchas veces no son tan complicadas cocinas, pero uno se los olvida o no se los... Claro, claro. Y ahí vamos a tener un poquito de carne. Cortadito picadito. Está todo ya alineado. ¿Ya? Y eso... Es como Pablo Pacilete. Ahí. ¡Generico! Muy bien. Otra tortilla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cándwiches! ¡Cándwiches, cabrito! Y eso al horno. ¿Cuánto rato, Didier? Igual, dos, tres minutos. Dos, tres minutos. ¿Ya? Está doradito la tortilla. Oye, qué fácil, Didier. ¡Qué rico! Listo. Me entra tanto. Aquí, los guacamoles. Lo que tú puedes hacer... Es un guacamole especial. Así me llegó la... Así me llegó la plastita. Mira. En el medio del plastito, esa es la salsa para untar de gourmet. Tú la abres y la pones aquí, aquí adentro. ¿Ya? Esa es la labor de la Javi. Esa es la labor de la Javi. ¿Podrán Javi? ¿Ya? Claro que sí. Oye, aquí voy a tomar una palta. ¿Ya? Eso es el guacamole. Un aguacate. Un aguacate. ¿Cómo dices tú? Los mexicanos, aguacate. Aguacate, aguacate. ¿Ya? Aquí, uno. Vamos a sacar. Con el olorcito, esta salsa es, pero espectacular. Muy bien. Y para decorar, lo que pude hacer, saque este nacho aquí y lo pongo alrededor. ¿Qué me dice? Mira, a dos vamos a armar un picoteo para una docena de personas. Es súper rápido. Estaba haciendo guacamole, ¿verdad? Exactamente. Viviendo la chini. El limón, el limón es para que la palta no se ponga negra. Yo le pongo un poco por sabor y además permito que no se ponga negra. Ya, dura más la palta. Y si no, también le puedes poner el cuesco hasta que llegue la gente. Eso es lo que se dice también. Y ahí tengo un colador para que no se caiga la pepa. ¿Ya? Y con un tenedor me voy a ayudar a sacar el jugo. Está demasiado rico esto para ti. ¿Cómo se ve? Se me cayó. Se me cayó. Se me cayó. Se me caía dieta para variar. Pero... Oye, ese es mi guacamole que vamos a preparar. Para variar. Yo, a mí el guacamole me gusta hacerlo con un tenedor, ¿eh? Para que quiera los trocitos. No muy molidos. No muy molidos. No, a mí me gusta más... Que queden los trocitos enteros de la palta. Y más natural. Ahí tengo... Tomate. La tomata, ¿no? La tomata. La tomata. Y cada cuadrito. En cuadrito, sí. Y saqué la pepa, ¿eh? Hay que sacar el jugo, si no se pone muy aguachenta el guacamole. ¿Aguachenta? Aguachenta. Aguachento. ¿Achinté? ¿Achinté la aguachenta? Sí. Ya. Un poco de tomata. Está bien, Lidera. Un poco. Derechito y Lidera. Ya. Ahora, el guacamole es distinta forma de hacer. A mí no me gusta, por ejemplo, mucho la salida cruda. Hay gente que pone salida cruda, pero en este caso no lo puse. Ya. ¿Cómo estamos aquí? Y sal, pimienta. Aquí quedó, pero delicioso. Ya, ya, ya le entró. Sí. Porque cuando cocina, tiene que caer bien. Pimienta. Ya. Y le voy a agregar un toque. De merquén. De merquén. Toque chileno. Toque chileno. ¿Cómo estamos? ¿El horno, Mariel? ¿Estamos bien? Ya. Un poco de merquén para que sea un poco picante. Es que me parte si ya va mejor. Cielo. Exactamente. Un poco de merquén. De ladillo, hace un poquito. ¿Ya? ¿Me pasa el platito ahí? Oye, Albarito Sala está acá e interesadísimo. ¡Albaro! Bienvenido. En el diablo, la noticia de Navarro, pero se les está saliendo un poco. Albarito, Albarón. Bienvenido, Albarito. Muchas gracias. Me encanta la comida mexicana. ¿Te gustan las rajitas de chile? Sí, son ricas. Se llaman rajitas de chile. Voy a probar así, adentro. Las adillas. Anoche tuve una quesadilla. No podía quedarme dormido. ¿Soñabas con queso? No, ha terminado la cocina de mierda. Acá la compórtate, por eso no ha terminado. Se va a untar y apagó. Está tirando los platos. Está tirando las manos. Y aquí, la salsa para untar también. Un toreté aquí. Eso para que se vea bonito. Sí, eso para darle color. ¿Qué artista? Viviendo la chile, un artista. ¿Ya? Perfecto. Ahí tenemos nuestros guacamoles. Y nos faltan las tortillas. La tortilla. No, no puede. Tienes que esperar que divierte de este autorice. Para que darte el plato. Y eso ya está listo. Ah, calentito. Dos minutos en el horno, ¿ah? De 10, no más. Sí, dos, tres minutos, no más. Después se queda muy... Se rompe la tortilla. Queso. Ah, todos nos ingredientes. Champiñol y... Y, y, carne. A ver, ¿qué nos falta? Ya. Ahí yo. Bien calientita. La tortilla. Y la tortilla caliente. Oye, Pamela, por favor. Todo bien ordenada aquí. La tortilla se quiere llevar tortillas. A mí no le gusta que le perturben la cocina a Pamela. Una tortilla. Hombre, bien la palabra perturbe. Le son de otras cosas. Perturbe, perfecto. Perturbe, perfecto. Oh, qué rico. Qué rico. Oye. Después un aplauso. Se un aplauso. Un aplauso. ¡Bravo! Te pasaste bien. No voy a repetir lo que me dijo la primera. No. Oye, les quiero decir algo porque me tengo que dar el programa de al lado. Ya. Les quiero contar algo. Siempre estamos hablando. La familia de al lado, Pat. Me voy a la familia de al lado. Siempre estamos hablando de cosas negativas. Siempre estamos pelando. Que de repente nos llaman porque un artista se pegó un tortazo curado. O porque tuvo un problema en un supermercado. O llama de repente. No me pago a las imposiciones. Yo quiero contarles que hace unos días atrás hubo un accidente en la Kennedy donde una señora, a la cual yo conozco a la familia, le dio un ataque de epilepsia adentro de su vehículo. Se estrelló, se dio vuelta en la Kennedy y quedó atravesado mientras los vehículos venían en una gran velocidad. Detrás de este vehículo... Nadie paraba. Nadie paraba. Detrás de este vehículo venía un humorista al cual le tenemos mucho aprecio nosotros, que lo vamos a nombrar después. Se bajó del vehículo, sacó a esta señora del auto que estaba totalmente con el ataque. Paró el tránsito. Paró el tránsito, paró los vehículos, trataba de parar para que no se fueran a estrellar porque la iban a matar adentro del vehículo. Y también le corrió un riesgo. Ella tenía el teléfono en la mano, por lo tanto, le sacó el teléfono y llamó a la primera persona que apareció, que era un pariente, y le avisa que esa señora está muy mal en la carretera. Y llama al hospital para que llegue la ambulancia. Les quiero contar que este hombre es Dino Gordillo. Dino Gordillo actuó como tiene que actuar un ser humano de verdad. Un ser humano que es capaz de proteger a alguien que está en desmedro o una persona. Hoy día todos corremos, nadie quiere parar, porque a lo mejor es un invento, a lo mejor nos pueden asaltar. No, no hagamos esto. A mí me parece que Dino Gordillo merece un aplauso. Y ella era pariente de Carmen Sáez, una tremenda política chilena. Y la historia terminó bien, la señora está bien. La señora se salvó, me llamó directamente a mí la Carmen Sáez, a quien yo quiero mucho, y me dice, quiero que lo digas porque esto merece un aplauso. Así que, Dino, bravo. Muy bien. ¡Felicitaciones! ¡Grande, guatón! ¡Grande, guatón! Sírvete. Oye, Pamela, en vez de comer, llévate la quesadilla, mira a quién habla.